Hoy vamos a tocar un tema también muy interesante. La línea está abierta para que ustedes nos puedan hacer todas sus preguntas porque se supone, se supone que cuando nosotros nos casamos y formamos una familia, se supone que es para toda la vida, pero resulta que en el mundo estamos, resulta que pueden pasar 30 millones de cosas y nos separamos de esas personas. A veces esa separación no queda en los mejores términos y eso inmediatamente hace que quienes sufren, o como decimos en Antioquia, llevan del bulto, esos niños. De ahí que los papás empiezan con un tema legal de cuánto dinero tengo que pasarle a mi pareja para que ayude con la manutención de los hijos. Eso legalmente se llama precisamente la cuota alimentaria y eso es lo que vamos a hablar precisamente hoy con nuestra abogada, que nos está acompañando hoy para resolvernos esas dudas de este tema que parece ser tan incómodo, pero que definitivamente tenemos que tocar. Caterine Bolsí está con nosotros. Caterine, bienvenida. Muchas gracias. Usted me está contando la historia de su apellido, que es de Haití. Su papá es de Haití. Y que se vino a vivir a Medellín, ¿cómo fue la cosa? ¿Se enamoró de una paisa? Se murió de una santuariana. Ah, bueno. Mi papá es ingeniero agrónomo. Se vino a estudiar aquí a Colombia. ¿Y se enamoró y se quedó? Y se enamoró y se quedó. ¿Y usted ha visitado Haití? Me dicen que es hermoso. Hemos visitado Haití, es hermoso. Recomendado, comida, música, gente. Sí, claro, claro. White Cliff Jean es de Haití. Es uno de los grandes exponentes de la música de Haití precisamente. Abogada, cuota alimentaria. Yo ahorita le preguntaba aquí fuera de cámara, venga, yo soy casado, felizmente casado, yo pongo plata para la comida de mi hija. Eso no es una cuota alimentaria, porque se supone que yo estoy en buenos términos y sigo casado, ¿cierto? Más o menos así. Más o menos así. Decíamos que cuota alimentaria es como un concepto pequeño que hace parte de un concepto más grande, que es el concepto de obligación alimentaria. La obligación alimentaria es la posibilidad que tiene una persona de exigir de parte del alimentante unos alimentos para su subsistencia. Entonces, cuando se da esa posibilidad de exigir, esa fijación se concreta en una cuota alimentaria. Esa es la especie, ¿cierto? Es como se materializa la obligación alimentaria, ¿cierto? Que se materializa básicamente por asuntos de parentesco, ¿cierto? O por la ley, ¿cierto? A partir de donaciones o a partir de testamentos, se puede fijar pues como cuotas alimentarias. La cuota alimentaria, es decir, yo me separo de mi esposa y mi esposa me dice, venga, entonces usted me tiene que pasar un billete mensual, etcétera, etcétera. Ya usted me va a decir cómo son esos parámetros, si yo gano mucho, gano poquito, etcétera. Pero lo que le iba a preguntar aquí ya mismo es, ¿la cuota alimentaria cubre no solamente alimentos, sino también la parte del colegio, que la parte de la ropa, que la recreación, o solamente la comida? ¿Y hay otra cuota vestuaria, cuota educacionaria, qué sé yo? No, la cuota alimentaria, la obligación alimentaria comprende todo eso que tú me has dicho. O sea, la obligación comprende todos esos aspectos o todos esos ítems que son necesarios para el desarrollo integral de los menores. Entonces, ¿qué necesita un menor para desarrollarse integralmente? Y para satisfacer todas sus necesidades. Se necesita alimento, entonces necesita mercado, necesita vivienda, necesita ropa, necesita vestuario, necesita colegio, necesita salud, necesita recreación, a veces necesita actividades extracurriculares, medicinas extras, entonces en una obligación alimentaria que se incluye todas aquellas necesidades que sean necesarias, que sean en aras de satisfacer, pues como las necesidades del menor y que dependen mucho de la calidad de vida y del estilo de vida de cada alimentario. Venga, que es que aquí tengo demasiadas preguntas. Entonces, usted me dice a mí que es que hace parte de todo este tema también las actividades extracurriculares. O sea, que yo me divorcio de mi esposa y mi esposa me dice oiga, veas que la niña quiere montar a caballo y la voy a meter a una escuela que la cuota son tres millones de pocos de caballo, me hace el favor. ¿Eso se puede? Eso pasa. O yo le digo, no, pero para allá hay unos caballos más baraticos. Sí, pasa dependiendo de... Primero, la obligación alimentaria depende de dos variables. Una, tu capacidad económica clave, o sea, la obligación alimentaria depende de cuál es la capacidad económica del alimentante y dos, cuál es la necesidad real de los niños. Esa necesidad real de los niños también debe tener en cuenta cuál era el nivel de vida en el que estaban los niños en el momento en que se fijaron esa cuota alimentaria. Entonces, estás viviendo de estrato mil, te divorciaste, entonces más o menos la fijación de esos alimentos va a tener en cuenta ese estilo de vida que el niño tenía para satisfacer sus necesidades. Entonces, los caballos vas a encontrar argumentos para decir por qué una clase de caballo le favorece a un niño. Ahora, evitar esos abusos que también pasan. Muchas veces seguramente. Venga, es que le iba a hacer una pregunta medio telenovelesca. Entonces, resulta que yo me divorcié de la esposa hoy y ella dice, en 15 días vamos al del abogado para cuadrar la cuota. Y resulta que 13 días antes se pasó de estrato 3 a estrato 6. Entonces, ya quedamos con el estrato 6. No. Básicamente, es los alimentos que necesita el niño para su desarrollo integral. Ah, ok. Entonces, si el desarrollo integral del niño estaba mediado por unas condiciones económicas de ambos padres, de un estrato 3, en esas condiciones es que se debe fijar. Así se pase un día antes de la audiencia o algo así. Sí, así se pasa. Bueno, este tema está buenísimo, señores. Ustedes nos pueden llamar ya mismo, 268-6033. Si tienen alguna duda, para que no les vayan a dar así de A en la cabeza con esos temas que siempre es muy importante. Abogada, ahora sí vamos a meterle aquí el diente, como dicen los odontólogos. ¿Cómo se fija la cuota alimentaria? Es decir, la persona se gana dos millones de pesos. Es decir, el papá se divorciaron. ¿Cuánto le corresponde? ¿O cómo miden ustedes cuánto le corresponde a dar? ¿Por el sueldo del papá o por lo que el niño necesita? Porque puede que el papá hoy se gane cinco millones, pero mañana resultó ganándose dos. O no sé. Primero, se puede fijar de manera consentida. Es decir, ambos padres de común acuerdo pueden fijar la cuota alimentaria teniendo en cuenta esas necesidades reales del niño y las capacidades económicas de ambos padres. Es decir, la obligación alimentaria no está en cabeza de uno solo de los padres. La idea, por el principio de solidaridad y por el principio de reciprocidad, la idea es que esté en cabeza de ambos padres. Entonces, puede hacerse de manera de mutuo acuerdo ante el bienestar de la familia. Si las cosas están en buenos términos. En buenos términos. Si no están en buenos términos, puedo acudir a hacer un ofrecimiento. Yo como padre me acabo de separar, no quiero dejar las cosas en el aire, quiero garantizarle los derechos a mi menor. Entonces, ofrezco. ¿A quién? ¿A la esposa directamente? A través de una comisaría, a través del centro de conciliación. Y le digo, mire, las necesidades reales de los niños son estas. O sea, uno acostumbra a llevar una tendrita a Excel. Todas las familias dicen, ¿cuáles son mis gastos? Yo no, pero lo voy a empezar a hacer. Lo voy a empezar a hacer. Los gastos. Entonces, los gastos son cuánto más o menos de mercado, cuánto pagamos de arriendo, cuánto vivimos de arriendo a cada cinco. Entonces, no es que le voy a cobrar al papá el arriendo completo. Lo voy a cobrar entre cinco. El equivalente a la proporción. La educación. Y más o menos sobre esa base, entonces le digo, las necesidades reales del niño son tres millones de pesos. Ofrezco darte millón y medio, la mitad. La mitad, la mitad, miti, miti. Si no hay acuerdo entre las partes y ese ofrecimiento no es aceptado, tendré que acudir judicialmente. Y frente a eso tampoco hay reglas. Los jueces tienen unos criterios para fijar esa cuota alimentaria. Depende de qué? De la capacidad económica de uno de los padres. No solamente son los papás, sino también las madres. Y de la necesidad de los menores. Pero venga, ¿qué pasa ahí si, por ejemplo, ya usted me va a responder porque voy con su armaría que está en la línea, pero qué pasa si acordamos miti, miti, pero es que ya no trabaja, por ejemplo. Ya no trabaja, entonces yo era que mantenía la casa. Ahí ya no se puede miti, miti, pero ya usted me va a responder eso porque Sor María está con nosotros. Hola, Sor, bienvenida al programa. Hola, Alejo, Alejandra y todos los de Telemedicin. ¿Cómo va todo, mujer? ¿Bien? Ah, bien, a pesar de la lluvia, corazón bien alegre. Contame un chisme, querida. Este tema de la cuota alimentaria te llama la atención porque es algo que estás viviendo o tienes una duda con respecto a un vecino, ¿qué? No, gracias a mi Dios, tengo un chisme que tengo ya de 31 años. Ok. La pregunta es para una amiga muy amiga. Sí. Que se separó desde el foco y después de un conflicto hasta llegar a la cuota y mandarlo por la decisión. Pero en este momento ella me dice a mí, por ejemplo, en los diciembre le pasa si no la cuota que le dijo el juez, más no le da como su, a ver, acá nació que decimos su aguinaldito, listo. Fuera de eso, cuando entra al colegio no está pendiente de los útiles, del uniforme, porque la niña va creciendo, de sus zapatos, entonces le toca todo a ella. Ah, qué buen dato. Buen dato, buen dato, Sor. Y también del subsidio familiar, como es el cuento con el subsidio familiar, porque tampoco se lo estaba pasando. Alejandro, lo quiero mucho. Nosotros a ti, corazón hermosa, muchísimas gracias. El algo, ¿yo? Claro, hermosa, gracias a ti por llamarme, muchos besotes. Bueno, Sor nos pone aquí un espectro interesante, listo. Acordamos que a mí me toca dos millones de pesos mensuales, por ejemplo, de cuota alimentaria por mi niño. Pero es que en diciembre los gastos se incrementan, porque es que el niño está pidiendo regalito, y en enero va al colegio, y en junio se va de vacaciones. Esa cuota es fija, eso se pacta que hay unos meses donde hay que dar más billete, ¿cómo funciona eso? Todo eso debe establecerse formalmente, es decir, sea a través del acuerdo que hicieron, por escrito, sea por la resolución que haya fijado la cuota alimentaria, o sea la sentencia que fije la cuota alimentaria, tuvo que haber incluido esos ítems, porque si tú no los incluiste, no vas a poder cobrarle en diciembre una cuota que no ha sido pactada. ¿Qué podrías hacer? Iniciar un proceso para aumentar esa cuota alimentaria, señalando que hay unas que han cambiado las circunstancias domésticas y que es necesario incluir esos ítems. Y lo mismo pasa en el caso que tú me preguntabas cuando te quedas sin trabajo, y tus condiciones económicas ya no son las mismas que estuvieron al momento de fijarse. Sí, sí, yo cuadré dos millones de pesos con ella, pero me echaron del trabajo, ya no tengo ni para mí, entonces ahí se inicia un proceso de disminución de cuota alimentaria ante un juez de familia. Pero no se cancela, o sea, se disminuye, pero igual sí o sí tiene que dar. Sí, se disminuye, se disminuye, y en todo caso la ley hace una presunción de que nadie devenga menos del salario mínimo legal mensual, porque a veces hay mucho trabajo independiente, entonces a veces es difícil probar cuánto devenga realmente un papá o una mamá. El juez parte de una presunción de que nadie devenga menos del salario mínimo, y frente a esa presunción o frente a ese rubro se establece la posibilidad de fijar y embargar una cuota alimentaria hasta el 50% de tu salario. Ah, o sea, que puede quedar uno demandado completamente por... Embargado. Embargado, perdón. Embargado, venga, abogada, pero mi duda es la siguiente, yo pacté dar dos millones de pesos, yo sigo con mis dos millones de pesos, por ejemplo, por ejemplo, y resulta que ella se quedó sin trabajo, entonces ella hace esa petición, pero esta persona, este otro lado, pues obviamente en ambientes normales no diría, hombre, sí, qué pecado, yo no quiero que mi niño o mi niña tenga estas dificultades, pero vamos al caso más áspero, él dice, ah, pero es que eso no es problema mío, ella se quedó sin trabajo, pero ella deberá buscar trabajo, yo sigo dando mis dos millones, eso se puede, o la ley B dice, no, está sin trabajo, sí o sí tiene que poner más plata usted. Depende, depende, depende de las circunstancias, todo tiene que ver con los casos particulares, puede ser que el juez establezca por petición de la mamá que se quedó sin trabajo, de que hay posibilidades de que se aumenta esa cuota alimentaria porque tú tienes mayor capacidad económica, eso no quiere decir que le vayan a ella a exonerar de pagar la cuota alimentaria, ella también tiene que pagar, y lo que la ley presume es que mínimo devenga el mínimo, así no tenga trabajo, es decir, los padres que dicen, ah, no tengo plata, entonces qué, mínimo sobre el 50% de un mínimo, sí o sí. Pero pasa, yo he escuchado muchas veces que los papás y yo, este mes no me quedo, voy de malas, pero entonces la mamá qué puede hacer, va a un juzgado, contrata un abogado. Sí, cuando se ha fijado una cuota alimentaria a través de un centro de conciliación, a través de una comisaría, a través de un acuerdo privado, y alguno de los dos incumple con esa obligación alimentaria, hay varios mecanismos, uno, el mecanismo civil, o el mecanismo de la jurisdicción de familia, que es iniciar un proceso ejecutivo, o sea, te van a ejecutar, se van a ejecutar una obligación que ya está clara, a través de un título, el título cuál es, la sentencia, el centro de conciliación, y ahí puedo iniciar un proceso ejecutivo solicitando el embargo como medida cautelar de tu salario, de tus bienes, para garantizar que ese monto que me debe, porque se va causando mes a mes, y un proceso muy demorado. ¿A eso se vuelve con retroactivo y todo? Claro, o sea, desde el momento que lo debe, te presento la demanda, y la demanda sale en un año, entonces los intereses, los intereses de los 12 meses, y puedo solicitar medidas cautelares, que te embarguen el carrito, que te manden el salario, que te manden la propiedad, por un lado, por el otro lado, hay una figura nueva, una herramienta nueva que estableció el gobierno nacional, y es dependiendo de unas fuentes de información, como los centros de conciliación, los jueces, que vean acreditados los procesos, deudores alimentarios morosos, con mayor de tres cuotas alimentarias, podrán reportarlo al Redam, que es un registro de deudores morosos, y es un mecanismo que está buscando satisfacer, y que se cumplan esas obligaciones alimentarias que se han pactado. ¿Qué me pasa a mí si estoy en el Redam? Muchas cosas, por ejemplo, se pueden prohibir la salida del país. Sí, me cancelan visas y cosas. Segundo, no podrás acceder a cargos públicos, no podrás posesionarte como cargos públicos, accederás al sistema financiero, vas a tener grandes dificultades, ya empiezan a expedir un certificado de que no estás en el Redam. Por ejemplo, así tú tengas la patria potestad, si el menor va a salir del país, ya no se te tiene que pedir permiso. Ah, ya se lo pueden llevar del país sin que uno tenga que firmar, si yo estoy ahí en el Redam. Oígame, qué interesante. Tenemos preguntas en redes sociales, porque obviamente la gente está ahí atenta, este tema es espinoso, es complicado, pero obviamente usted aquí nos está sacando muchas dudas. Camila, ¿qué preguntas hay por ahí? Claro que sí, nos preguntan, ¿qué pasa si mi pareja no cumple con la cuota fija luego de la demanda, qué puedo hacer? ¿Qué pasa si la pareja no cumple con la cuota? Ya usted más o menos nos había contado un poquito de eso, pero pues para responderle al televidente, ¿cuál es el proceso? ¿Qué debe hacer desde el día uno? Desde el día uno, si no tiene recursos económicos para conseguir un abogado, puede acudir ante las comisarías o ante Bienestar Familiar, las Defensorías para que inicie un proceso ejecutivo de alimentos, ¿cierto? Para ejecutar esa obligación alimentaria, porque ya hay una obligación clara, ya hay una obligación expresa, y ya hay una obligación exigible a cargo de ese acreedor en contra de un menor de edad. O habría que también aquí decir la posibilidad de que los alimentos también se causan a favor de cónyuges, compañeros permanentes, a favor de padres, a favor de hermanos, en caso de dependencias económicas, en caso de carencias de recursos económicos. Entonces, la obligación alimentaria no solamente para hijos menores de edad, también se extiende a ascendientes, compañeros permanentes, a todos esos... Venga, abogada, antes de ir con la otra pregunta que tenemos en redes, con respecto a lo que usted acaba de decir, si yo no pago los servicios, durante tres meses me cortan los servicios. ¿Cuánto tiempo se da de espera? Ah, es que yo tengo que pagar mi cuota el 15, pero ya es el 16 y de una lo demando. No, o sea, hay una esperita ahí, o eso es de una. Pues es de una, porque es un derecho fundamental de los niños, y frente a los cuales no debería haber disculpas de... me enrumbé, se me acabó la... Es que me quedaron de pagarme la plata y apenas me van a dar mañana. Es que está caída la aplicación. Son derechos prevalentes de los niños y adolescentes, y frente a eso no hay como discusión. Ahora, también hay un llamado a la prudencia de solucionar los conflictos de una manera amigable, de una manera conversada entre las partes. Pues sería lo mejor, ¿no? Sería lo mejor llegar a acuerdos importantes. Bueno, está con otros Alexis en la línea. Alexis, bienvenido. Alexis. ¿Está por ahí Alexis, no? Bueno, vamos a ver si podemos recuperar ahí a don Alexis, que me interesa mucho también el lado, porque siempre nos ponen a nosotros como los malos de la película, pero a veces también uno puede demandar a la mamá, ¿no? Si yo me quedo con la niña, ¿puedo demandar a la mamá en ese caso? Sí, o sea, no hay discusión que hoy las mujeres tienen un reconocimiento especial en el sistema judicial, porque hay una figura que es la... que los operadores judiciales en los procesos de familia deben mirar la perspectiva de género, y de reconocer que las mujeres históricamente hemos estado o hemos sido invisibilizadas, hemos habido unas... Sí, el mayor porcentaje, obviamente, recae sobre las mujeres. Pero hoy en día hay muchísimos procesos también contra mujeres, contra mujeres que hoy quieren abusar de su posición, ¿cierto? Y de que a veces se quieren enriquecer ilícitamente. Sí, sí, pidiendo más de lo normal. Entonces, pidiendo más de lo normal, facturando, porque se quieren es vengar. Que las mujeres ya no lloran, sino que facturan como dice Shakira. No, eso tampoco es por ahí la vaina. Bueno, creo que ya está con nosotros Alexis. Alexis, ahora sí, bienvenido. Buenas tardes. ¿Bien o no? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la participación. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, una inquietud es que yo estoy visitando el niño, el niño que está en su momento en su camino exterior. Sí. Y, realmente, fue el que le manda a la mamá, pero en eso, después de que la foto alimentaria que le están dando al niño, con respecto a lo que él hace en Estados Unidos, que ganan en dólares, es muy bajita, es aproximadamente 319.200 pesos que están guiando solo para la alimentación. ¿Manda 319.000 pesos? Sí, correcto. ¿Estando en Estados Unidos? Eso es menos de, no sé, ¿no? Menos de 90 dólares. Son como 80 dólares bien. Ah, ok, listo, perfecto. Entonces, tu pregunta es, ¿qué se puede hacer en ese caso? Sí, exactamente. Bueno, perfecto, Alexis. Muchísimas gracias por llamar. Cuando los bebés están en otro lado del mundo, ¿qué se hace? ¿Se hace con los de allá o con los de acá? Pues, en principio, con los de acá, ¿cierto? Entonces, la competencia es el juez del domicilio del menor, ¿cierto? Pero hay una posibilidad de establecer una regulación alimentaria a través de una convención internacional en la que algunos países firmantes establecieron como la colaboración para la fijación de cuotas alimentarias cuando una de las partes está en el extranjero y se hace a través de los consulados. Entonces, es una muy buena posibilidad para solicitar aumento. Vamos a pregunta en redes antes de ir a la cocina porque ya está lista nuestra receta. ¿Qué más hay, Camila? Nos dicen, ¿hasta los cuántos años se debe dar la cuota alimentaria y por qué razones esta puede llegar a su final antes? Muy bien. ¿Hasta cuántos años se debe dar la cuota alimentaria y si hay algunos casos en donde se pueda terminar antes de lo pactado? ¿Qué sé yo? En principio, la cuota alimentaria está fijada para los menores de edad, es decir, hasta los 18 años. Excepción cuando los chicos todavía estudian y dependen económicamente de los padres, entonces se extiende esa obligación alimentaria hasta los 25 años. O sea, como mientras termina la universidad. Esa es más o menos el criterio que ha establecido la Corte y la jurisprudencia para establecer la cuota alimentaria. ¿Y cuándo se puede quizás liberar a ese padre? Ejemplo, se me ocurre cuando el menor, por ejemplo, un menor de edad se casa o se va a vivir ya con su esposa y empieza a recibir, a trabajar y a recibir sus propios ingresos. A los 22 ya se independiza, entonces hay una emancipación. En ese caso, ya ahí habría que exonerarse la cuota alimentaria. Pero ya el papá es el que dice, venga, es que este ya se casó, ya a mí ya no me corresponde esa vaina. Entonces va ante un juez para que lo exoneren de la cuota alimentaria. Ahogada, quédese aquí un momento y conmigo que tengo todavía muchas preguntas, pero vamos a ir directamente a la cosa.